Música 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 Felicidades Nos queremos Bendiciones Bendiciones Felipe, quería darte la bienvenida a la familia Tu perro 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 Pervenencia a ella Quiero apoyo Feliz cumpleaños Música Feliz matrimonio Feliz matrimonio Felipe la Carracha Música 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 Suave, suave Para felicitarlos Para felicitarlos Y al final es Música Música Felicidades Todas las bendiciones Quedan muchos años Cuatro bodas Caraca Valencia Mateo Y la Colonia Tobar Con Telc Felicidades Felicidades Te presento Yo no soy de mi novia A lo mejor al año que viene Te pido Amigo Los quiero mucho Dios los bendiga Todo amor Toda felicidad Y todo el respeto posible del mundo Felipe Mi hijo adorado Lorena Mi nueva hija Los quiero muchísimo Y lo único que les pido es que se comuniquen mucho Se respeten Se quieran Todos los días Todos los días De la vida Te encantaste Ya Nos queremos Los muy felices En su puerta Boda Música Música Foto Música Música Felicidades Lorena Felicidades Felipe Felicidades Felicidades A todos A los novi Todos los novia A los novia A Lorena A todas las personas Felicitaciones Felipe ¡Sí! ¡Ay, piazo de loca! ¡Felicitaciones, Lorena! ¡Ay, piazo de loca! ¡Felicitaciones, Lorena! ¡Salúdalo! ¡Felicidades, tío! ¡Pero sí! ¡Somos los mismos! ¡Mira, somos los mismos! ¡Dice él! ¡Claro que somos los mismos! ¡Déjale un beso! ¡Así! ¡Lo queremos! ¡Bendiciones! ¡Y a Felipa también! Espero que sean muy felices, que Dios los bendiga ¡Un gran abrazo! ¡Los ganamos para ustedes! ¡Y Lorena! ¡No sabemos qué decir! ¡Mua, mua, mua, mua! En este día estamos bello para ella, para su vida y deseo todo lo mejor para ellos, junto a mi esposa ¡Amén! ¡Que se les visita, mi Lore! ¡Te queremos mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Eres maravillosa! ¡Eres maravillosa! Regresamos, Lore, para decirte más, más, más felicidad La luna de miel, espero que sea en Nueva York y que me lleves ¡Muy felicidades! ¡Mi amor! ¡Me siento realmente orgullosa de ti! Cuando dicen que el día más feliz de la vida, creo que ahora lo certifico ¡Ay, claro que sí! ¡Estoy feliz por ti! ¡Te amo! ¡Te queremos! ¿Cómo vas? ¡Aquí arriba la paltera de aquí! ¡Aguacalucha! ¡Hola! Bueno, Lorena, deseamos lo mejor en tu matrimonio Me imagino que debe ser como lanzarse en primera fila desde la montaña rusa de Chica ¡Hola! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te estamos deseando! ¡Lo mejor por nada! ¡Lo mejor! ¡Que sea muy feliz! ¡Que tenga muchas veces! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Te amo! 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 ¡Hola, Lore! ¡Pipo! ¡Felicidades! ¡Dale un besito! ¡Mua! Esperamos que sea más que felicidad en su vida que aprenden hoy juntos Felipe, por favor, cuida a esa señora que es una espectacularidad No lo invitamos en realidad, sino que como era mi acompañante, bueno, él vino ¡Pero bueno! ¡Hola! ¡Felicidades en su nueva vida! ¡Que tenga mucho éxito con este nuevo bebé que va a estar por nacer! De Gabriela, Tomás... La familia Viedo Santimone Y bueno, nada, muchísimas felicidades, que sea todo lo mejor Mucho éxito ¡Si, si! ¡Callable! ¡Credo! ¡Uuuuh! ¡Salud! Bueno, mira, la primera, coño, estamos casados, es rehecho, bueno ¡Ay! ¡Salud! ¡Esta es la cuarta boba de los novios! ¡Salud! ¿Si es niña? María Victoria ¡Que bello! ¡Eso es lo que yo tenía! ¡Que verón! Felipe Andrés Felipe Andrés ¡Venga la vaina! ¡Caña portero! ¡Te deseo lo mejor! ¡Que bueno! ¡Que te portes muy bien! ¡La vida casada no es fácil! ¡Hola pelo lindo! Y... Paciencia, tolerancia... Y compresión... ¡Eso es todo lo que tenéis ahí lo único al otro! ¡Más nada hermano! ¡Salud! ¡Venga! ¡Salud por esa! ¡Venga! Paciencia... ¡Salud! ¡Paciencia! ¡Muchas bebidas! Ok, pregamos en serio... ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Nos que nos pasamos! ¡¡Gol campanita! ...ten evidencia por lo de tu madre. Si no lo sería, si no lo sería. Brindo por ustedes. Bueno Felipe Ernesto y señoras les deseo muchas felicidades en nombre de todas las familias Montenegro Correa y el siempre querido e inolvidable Felipe Correa el pelón el pelón el querido hermano de siempre. Lo único que les digo es mucha paciencia para que venga una iglesia disfruten que ese chamo esa chama que viene es lo mejor para ustedes. Es la segunda vez voy a improvisar un poquito más me falta un poquito de caña quiero decirles que estoy feliz porque mi familia cada vez ha crecido más porque me viene un sobrino o sobrina todavía no sabemos si es Felipa o Felipe este bueno amo de nuevo condenando todo nuestro pollo lo quiero, gracias por esta celebración lo he pasado excelente, salud por ustedes. y la cerveza tomatela, tomatela este es el fin del reality show después una buena despedida de soltero estamos aquí buena despedida de soltero mira me casé bro por cuarta vez que no te quepa la menor duda no tengo palabras por eso mi amor te amo bebé y eso con la marrata es como una barriga ay coño bro nadie sabe que estoy embarazada yo estoy así eba bro no 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 ah todo que es ¡Eh, eh, 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 eh!